¿Qué es la creación de la siguiente generación de cerebros robóticos que tengan impacto en la industria? Soy David Mayoral, soy uno de los fundadores de la empresa R-Robotics, donde nos dedicamos principalmente a la creación de la siguiente generación de cerebros robóticos que tengan impacto en la industria. Esta idea surge desde muy bien pequeño, es decir, mi hermano y yo siempre nos ha apasionado la tecnología, pues empezamos a darle forma, pasar de un proyecto a una idea y de una idea algo tangible. Pues la verdad es que no sabíamos si iba a salir bien, si iba a salir mal, lo que teníamos era una gran ilusión. Pensamos que realmente teníamos una idea innovadora y que estábamos preparados para poderla sacar adelante. Estuvimos a la empresa desde el minuto uno, apoyándonos, ayudándonos. Teníamos un plan de negocio ya realizado y teníamos las ideas más o menos claras de lo que queríamos hacer. Aún así, sí que es verdad que la empresa se sentó a analizar el plan de negocio y sobre todo nos apoyó en pulir ciertos aspectos del plan de negocio que con su experiencia nos recomendaron que había que crear. Tuvimos un compañero que nos ayudó en ese sentido, que nos ayudó a pulir las dudas que teníamos, sobre todo a cómo constituirnos, en qué forma jurídica teníamos que aportar. Hace aproximadamente dos o tres meses hemos cerrado una ronda de financiación con inversores británicos y del País Vasco y además suma con que GASTE Empresa nos acaba de apoyar una línea especial de emprendedores. Un préstamo con muy buenas condiciones. Recientemente nos han llamado desde GASTE Empresa para que formemos parte de ese nuevo servicio que tiene GASTE Empresa junto con multinacionales. Y al final de lo que se trata es un programa para apoyo a emprendedores de grandes directivos, de empresarios ya consolidados, incluso de emprendedores que hayan pasado por ese proceso, por esa experiencia y que estén dispuestos a ayudar a los nuevos emprendedores. Este es el primer paso del Mentoring. El segundo paso sería la posibilidad de poder acceder a líneas de financiación que están incluso pensando en sacar a través de este programa de jóvenes emprendedores. Animamos a todos y todas las emprendedoras a que se atrevan a emprender con una entidad como GASTE Empresa de la mano. Animamos a todos y todas las emprendedores. Animamos a todos y todas las emprendedores. Animamos a todos y todas las emprendedores. Gracias.